En el mundo hay muchos tipos de camélidos. Vivimos en las tierras altas y en los desiertos. Somos alpacas, camellos y dromedarios. Sin olvidar a guanacos, llamas y vicuñas. Damos leche, carne y fibras. Somos mamíferos resistentes, proveedores de nuestra gente. Nutrimos a las comunidades y desempeñamos un papel vital. A veces somos medio de transporte, sea cual sea el destino final, bajos o altos, robustos o esbeltos. En condiciones adversas prosperamos y raramente nos rendimos. Formamos parte de tu cultura y de tu identidad. Encarnamos la esperanza y creamos prosperidad. Fomentaremos la resiliencia frente a un clima cambiante. Juntos afrontaremos los desafíos que el planeta tiene por delante.